Fueron al mercado a reclamar por las tarjetas, como muchos dicen que fue un saqueo, pero no fue un saqueo. Fueron a reclamar los dueños por su tarjeta. El dueño del supermercado dice que agarró y llamó, llamó a la policía. Pasó esto a cinco cuadras del mercado. Mi hijo iban yendo para la casa. Mi hijo me cuenta, el más grande, que tiene 18 años ahora, Daniel. Eso contaba él, me cuenta a mí que veía gente que venían corriendo, pero ellos iban yendo para allá y de allá venían para acá. Cuando ya se iban amontonando, dice que los policías empezaron a tirar tiros. Entonces Ismael iba de aquel lado, contra de la pared. Yo fui a ver por dónde iba, porque quería ver a dónde pasó. Y mi hijo venía bien así, y está el palo de luz, que se ve bien. Dice, mami, yo no quiero llevarte, me dice Daniel, para que vos veas dónde eres, porque te sentí más mal, me dice. Pero yo quería ir a ver. Cuando mi hijo siente el impacto, dice que él lo sintió el impacto, hasta ahora me queda agravado en la mente lo que yo le vi en el pecho de mi hijo. Es un ojirito chiquitito. En el pecho. En el pecho. Él vuelve y corre una cuadra, pero no le hablaba a mi hijo más grande. Mi hijo más grande corría al lado de él, pero él no le hablaba. Solamente le miraba nomás. Eso es lo que me cuenta Daniel. Y él cae en la cuadra. Y cuando cae, le levantan otros muchachos para llevarle la moto. Y él vuelve a caer, entonces para un auto, porque la ambulancia no le dejaban de pasar para que ellos lo lleven en la ambulancia. Cuando llega Daniel, me dice, mami, mami, le pegaron un tiro a Koki, me dice. Yo la verdad, creí, bueno, le habrán pegado en las piernas. Entonces subo en el auto, cuando me llevan al hospital, me abajo del auto y corro a la guardia yo. Y me agarra el doctor y me dice que esperé 10 minutos de la escuela. Cuando sale el doctor, me dice que ya no podían hacer nada. Lo único que doy es abrir la puerta y de entrar. Pegar el empujazo a la puerta del hospital y de entrar. Cuando yo adentro, lo veo a mi hijo. Lo veo con la bala en el pecho, chiquitita la bala, porque no es grande, como dicen que es una tumbera. Si fuera una tumbera, creo que en el mismo instante me lo iban a matar. El fiscal que tenemos nosotros ya en el Chaco, no sé cómo llamarle. Debería investigar y debería investigar en favor de los ciudadanos, pero en este caso no está pasando eso. No, no pasa esto. El abogado, cada que le pide, es como que le traba todo. Como que le niega. Y yo más que eso le llamo como que él está tapando. ¿Está tapando por qué? Porque vos crees que hay... El Estado es... El Estado es responsable. El Estado es responsable de la muerte de mi hijo y ellos me lo mataron. No, yo no tengo más dudas. Ayer nos encontramos con todas las mamás de Castillo Fácil y fue muy intenso. Fue para mí. Más para mí, digo yo, porque... Yo nunca... Nunca participé en ninguna marcha. En ninguna... O sea, nunca estuve así. Participando es la primera vez que participo, pero por algo muy importante, porque me tocó a mí. A veces dicen la gente, pidiendo justicia en la calle, que salen ganando. Pero no queremos más. No queremos que nos maten más a nuestros hijos. Porque hoy pasó con Ismael. Mañana. No queremos que nos maten más a nuestros hijos. No queremos que nos maten más a nuestros hijos. No queremos que nos maten más a nuestros hijos. No queremos que nos maten más a nuestros hijos. Gracias.